Sale de noche y vuelve de día Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y como siempre reza en su puerta Un Padre Nuestro y un Ave María Para que Cristo cuide sus pasos Y de sus hijos que no se olvide Ah, 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 ah Ah, 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 ah Es su trabajo un edificio Lleno de cuartos, lleno de camas Donde le pagan unas monedas Deja su cuerpo y deja su alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cuando cruzaba por la avenida Un carro grande robó su vida Quiso ganarse unas monedas Pero esa noche ya no se podía Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dejo a sus hijos con la vecina Solo Dios sabe si ella los cuida Era enfermera y solo pretendía Sacar adelante a su familia Ah, 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 ah Esta noche no volvió, esa noche murió Aquella noche murió Aquella noche murió Aquella noche murió